Están más cerca, creo que todos tienen buenos elementos futbolísticos, tienen sus intenciones y creo que el que se imponga en el día de mañana, creo que va a ser una diferencia de ganar los logros individuales va a ser muy importante para el equipo que lo haga, para sacar la victoria. Entonces queremos imponernos, queremos buscar el partido y queremos deshacer la producción de trabajo logrado.